Daniel Sedano Castillo en la cabeza, otorga el reconocimiento a Scarlett Castilla Zorrillo, la diva, como mambosa 21 división y hija de Anaísa. Que viva el CEIBA. ¡Que viva! Decidido y peligroso para el mundo. Tengo 20 años pidiendo por ti. Y en 20 años no pienso que me reconozco bien. Aunque uno a diario ve el recorso de la gente que te dice, ¿Qué hiciste esto? ¿Me hiciste aquello? Esto no tiene precio. Y más cuando viene de un servidor que tiene peso en lo que se llama la salida. Gracias, misericordia. Y muy agradecida a todos aquellos que han contribuido conmigo en tantos años. A mi familia, a Peter, que nunca me ha desamparado, que me ha estado ahí conmigo. Independientemente de mi más carácter que tengo. Y estoy muy agradecido. El padrino de todas las gracias y felicidad de mi padre. ¡Amén! ¡Un aplauso! ¡Apulso! A ver, Peter, ¿quiere decir algo? ¡Apulso! Y agradecido de lo que es, de ser muy peligroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy de peligro! Muchas felicidades, Carles. ¡Parte de ese no! ¡Pite! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!